Y después ya no te dicen nada que te vayas de la casa. Productos frescos del mar que llegan desde Mazachapa son ofertados a precios económicos en la feria organizada todos los fines de semana en la Plaza 22 de Agosto. Una buena oportunidad para preparar en casa alimentos de alto valor nutritivo. Tenemos el precio de los camarones, lo tenemos a 150 la libra, tenemos pargo rojo a 70, filete a 70 y pargo blanco a 60 córdobas la libra. ¿El resultado de los clientes, las ventas, cómo han estado? Sí, estuvo muy bueno hoy, gracias a Dios. Pero no todo es Productos del Mar en este espacio de feria, porque hay otros artículos que se venden en promoción por las celebraciones navideñas y de fin de año. Esta es una puerta del material de cedro macho, es de alta calidad, es muy buena, ahorita está en promoción, su precio es de 1.500 córdobas a un precio muy accesible para los que quieran comprarlo, quieran algo nuevo y viene con su marco. La banca plegable doble propósito es uno de esos muebles que mayor impresión causa a los visitantes. También está el lado de la mesita, donde podrías poner en lo que son frutas, cosas para comer y también para hacer tareas, también es muy buena. En su material es de guapinol y está también a un precio súper accesible de 5.000 córdobas. Este y otros productos, usted los puede obtener en Carpintería Beto, que se ubica en Villa Reconciliación. Con imágenes de Bernardo Joya, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.